Hola como están gente de Youtube, vi que demasiadas personas pero demasiadas personas, quieren saber el método de como comprar a los darwins mas barato y sus ricos 7000 de oración, también vi que, el método lo están vendiendo por 10$ o mas, cosa que se me hace injusto, que se aprovechen de algo que facilmente se puede hacer en 7 minutos, así que he llegado yo para enseñar el método, sin rodeos, sin cobrar nada y todo muy bien explicado. Primero que todo voy a enseñar el método de hacerlo en emulador, luego enseñaré para celular, así que, si no tienes emulador, adelanta el video hasta la parte donde enseño en móvil, abajo en el video dejaré marcado las partes para que se te haga mas fácil saber que minuto empieza. Ok entonces, para el primer método, usaremos nuestro emulador de preferencia, solo he probado para estos 3, el Bluestar, el MSI, y el Menu, la verdad no se si para el resto de emuladores funcione pero yo les recomendaría, que descarguen el emulador de Bluestar, la versión 5, si no lo tienen abajo les dejaré la descripción con todos los programas que usaremos, tanto para emulador y celular. Ahora si, iniciaremos el emulador, ahora les voy a enseñar a como rootearlo, ya que es necesario tenerlo root, para que no tengas ningún problema, a la hora de usar el Game Guardian, y funcione todo correcto. Ok, aquí si voy a necesitar que presten mucha atención, primero que todo vamos a iniciar el emulador y vamos a entrar a la Google Play, una vez aquí, vamos a buscar, la aplicación llamada, Root Shaker, esta app la vamos a descargar, nos va a servir para verificar si en realidad nuestro emulador, se rooteó, y así no tengamos ningún problema, con el Game Guardian. Perfecto ahora vamos con el paso número 2, tendremos que ir a una carpeta, la que sea que tengan en el escritorio, una vez aquí vamos a la parte que dice, nuestro equipo, o en mi caso dice mi PC. Aquí les saldrá su disco local C y D, nos dirigimos al disco local C. Estando aquí, quiero que presten atención a mis pasos, ok entonces aquí arriba donde estoy señalando, vamos a dar un clic donde dice ver, nos van a salir muchas opciones, pero iremos a la última que dice mostrar, aquí iremos a la última que dice elementos ocultos. En su caso estará desmarcado, pero cuando le den clic le saldrá un check. Cuando lo activen, se les aparecerá 4 carpetas nuevas, pero la que nos importa es la que dice program data, entraremos a esa carpeta, y estando aquí, dependiendo de su emulador que tengan, les saldrá el nombre del emulador, y al lado ntx, un ejemplo a mi me sale blue star ntx, ojo tiene que ser ntx, si no tiene ntx entonces eso no es. Estando aquí, saldrá varias carpetas y un blog de notas, dependiendo de su emulador les saldrá, el nombre, en mi caso dice blue star, daremos doble clic, presten atención, saldrá muchos pero muchos códigos. Iremos a la parte de arriba donde dice editar, y daremos un clic, aquí buscamos donde dice, la palabra buscar, daremos clic, les aparecerá algo para escribir, aquí escribiremos root. Aquí vamos a darle a enter, pero ojo les llevará a este código que dice, routing, eso no es. Daremos un clic a la flecha que señala para abajo, les llevará a otro código que dice root acceso, aquí en este código les saldrá a ustedes el número 0. Dan un clic, borrarán ese 0 y pondrá, el número 1, ojo solo borren el número. Una vez realizado eso, le dan a la x de aquí arriba, y se irán donde dice archivo. Aquí le darán un clic a guardar, una vez realizado eso, cierran el blog de nota y se van a su emulador, si lo tenían abierto, cierren login y cien de nuevo, para que se guarden los cambios. Ahora, vamos a verificar si en realidad tenemos el dispositivo rooteado, iremos a la aplicación que habíamos descargado al inicio del video. Estando en la aplicación de Root Shaker, daremos un clic donde dice verificar dispositivo root, cuando le demos clic les debe aparecer con gratulación root acceso. Unas letras verdes. Si les aparece eso es que hicieron los pasos bien. Con esto terminamos el paso de rootear emulador. Aquí en esta parte, les voy a enseñar a como rootear el móvil, sigan bien mis paso, primero que todo, vamos a usar la aplicación de MoPro, es la única aplicación que encontré, que te deja tener otro celular en tu mismo celular pero rooteado, no se si se me entienda pero, es como el Paral Space o el Octopus. Ok, empecemos, van a ir a la descripción de este video y descargarán los dos archivos, que es la aplicación y el ROM, el ROM es el activador de la aplicación, prácticamente el ROM es lo más importante para poder tener la app, si no explico bien como se inicia o si no me entendieron, ya que lo estoy haciendo en emulador y creo que no funciona igual, les dejaré el link de un video donde explica detalladamente como se descarga todo. Y junto a eso los créditos para el creador. Muy bien, entonces empecemos, cuando tengamos los dos archivos instalados, empezaremos instalando el VMO. Iniciaremos, una vez aquí. Aceptaremos lo que nos pide, daremos clic a Agree y aquí daremos a Skip, luego le daremos al cuadro azul. Dando clic a la flecha, ok sigan bien mis pasos ya que la app es china, una vez aceptado todo, tocamos al más, que está en el medio, nos saldrá dos apartados uno que sale un celular, y otro una nube, entraremos el que tiene forma de celular, luego de eso vamos a los tres puntos de arriba en la esquina. Aquí tocaremos donde dice, import local rom. Nos pedirá autorizar, ustedes tocan el botón azul y activan los permisos que les pide, pero si les aparece como AMI, solo se van a permisos y activan el que dice almacenamiento solo ese. Volveremos a la app y haremos lo mismo, tres puntos y import local rom, aquí nos aparecerá la carpeta de nuestro celular, buscaremos la carpeta que dice descargas, o don o lo ad. Aquí nos aparecerá el rom que habíamos descargado. Tocaremos y daremos permitir a todo. Aquí se nos comenzará a instalar el rom, así que sean paciente, puede demorar hasta 5 minutos o más, aquí no me dejo entrar porque creo que estoy en emulador, pero una vez carges se les iniciará automáticamente, y se les abrirá otro celular, no se preocupen por eso, ahora cuando estén dentro ya. Se irán a la Google Play, se registran con su cuenta de Google, y descargan el Mutants Genetic, no se preocupen por el Game Guardian, el mismo rom viene con el Game Guardian incluido, solo descargen el Mutants. Una vez realizado todo eso. Ahora si vamos a la parte donde explico los códigos del Game Guardian. ¿Y cómo hacer que te aparezca la oferta del Darwin's? Ah por cierto, para salir del clonador. Deslicen suavemente de la parte de abajo de su celular. Para así volver a su celular principal. Si por error se les cierra, para iniciar otra vez, solo entraremos a la app, y le daremos al cuadro de aquí y se les abrirá automáticamente. Muy bien después de tener el celular o el emulador root vamos ahora con los códigos, para que nos salga a la oferta de los Darwin's, aquí quiero que presten mucha atención ya que si se confunden en algo, tendrán que hacer todo de nuevo. Entonces primero vamos a abrir el Game Guardian, daremos en la parte de abajo que dice iniciar, a ustedes les saldrá que se está instalando otro Game Guardian, no se preocupen por eso, es algo de la misma aplicación, solo esperen que se instale y vuelven a iniciar, ok entonces, le damos iniciar. Una vez con el Game Guardian en la parte superior de nuestra pantalla, entraremos al Mutants, abriremos el Game Guardian, y nos saldrá varias aplicaciones. Aquí vamos a escoger la aplicación que sale con el icono del Mutants, tocaremos y esperamos. Ok una vez dentro, vamos a fijarnos en la experiencia que tenemos y el nivel en el que estamos, ya que eso será la clave para que nos aparezca la oferta. Entonces una vez memorizado, abrimos el Game Guardian, ahora nos saldrán muchas opciones, buscaremos la opción que tiene una lupa, ojo hay dos lupas, pero escogeremos la última. Primero daremos a este cuadro de aquí abajo, que salen tres signos de interrogación, nos saldrá varios dígitos con colores distintos, escogeremos el segundo que dice de dos puntos word, color celeste. Perfecto, vamos ahora a escribir con los dígitos que tenemos aquí a la derecha, pondremos nuestra experiencia, en mi caso tengo 1578. Muy bien, luego de haber puesto nuestra experiencia, tocaremos el apartado de la esquina de abajo, que tiene como nombre nueva búsqueda y esperamos. Una vez cargado los resultados, nos saldrá varios cuadros con el mismo número de experiencia que tenemos, dependiendo de su experiencia que tienen, si tienen más les saldrá solo 3 o 4, a mi me salieron varios ya que tengo poca. Muy bien entonces, aquí presten atención, vamos a tocar el primer cuadro. Estando aquí, tocaremos este apartado que dice, irá, y esperamos. Ojo aquí solo fíjense en estos tres códigos que estoy señalando. Y buscaremos si nos sale, la experiencia, seguido, la experiencia que nos falta para subir de nivel, y por último el nivel que tenemos lo cual mío es 108. Ojo esas tres cosas deben buscar. Si en el primer cuadro no salen los tres. Entonces regresan a la lupa de arriba que está de color morado. Seguiremos buscando en el segundo cuadro, hasta que nos salgan las tres cosas que necesitamos. Les recuerdo, la experiencia que tenemos, la que nos falta y el nivel. Como pueden ver, aquí tampoco me salió las tres cosas que busco. Así que probemos con el tercero. Así van a buscar en cada cuadro hasta que los salga. Sean pacientes. Aquí en el tercer cuadro tampoco me salió lo que busco, seguiremos con el cuarto cuadro. Y así hasta encontrarlo, no se salten ningún cuadro ya que ahí estará lo que buscamos. Recuerden las tres cosas son la experiencia, el exp que nos falta y el nivel. Aquí en el sexto cuadro por fin lo encontré, como pueden ver aquí salen las tres cosas que busco. Muy bien entonces una vez encontrado las tres cosas, vamos a tocar en el primero, que es la experiencia que tenemos 1578. Muy bien, aquí nos saldrá otra vez varios cuadros con dígitos como al inicio, seleccionamos el celeste que dice D, Word. Aquí vamos a modificar ese número. Vamos a borrarlo con la flecha de la derecha y pondremos un cero. Una vez puesto el cero, vamos a la esquina de abajo y le damos a, sí. Ahora vamos con el segundo cuadro, que es la experiencia que nos falta, aquí vamos también a hacer lo mismo. Ahora aquí en el tercer cuadro, que es el nivel que somos. Aquí vamos a entrar darle al cuadro de color celeste, pero ojo aquí pondremos el número 5. Que es el nivel en el que aparece la oferta del oro. Una vez realizado todo eso, nos iremos al PvP. Aquí veremos que se nos habrá bloqueado la batalla 1v1. No se preocupen por eso, más bien si se bloquea es que hicieron todos los pasos bien, ahora estando aquí, nos vamos a la batalla campal. Aquí buscaremos la primera división, y buscaremos el primer mapa en el cual iniciamos todos. Aquí elegimos más rápido el zombie solo. Aquí escogen cualquier mutante el que sea. Luego de matar al zombie, aquí esperan que cargue la experiencia y los créditos. Solo esperen. Ahora cuando reciban todo le damos a validar. Veremos que nos saldrá como si hubiésemos subido de nivel. Y como ven nos salió la oferta de los Darwin's, y aparte también la de otro mutante, que si no lo tienen podrán comprarlo. Antes que todo aquí me sale la oferta con su precio real, que aquí en Perú son 33 soles, que son 8 dólares y medio, así que no se lo compren. Ahora pasaremos al paso 3 de como bajar el precio del paquete de oro, tengan en cuenta que bajar el precio no solo sirve para el Darwin, sino también para otros mutantes que salen en la tienda, a dinero real, y créanme que baja casi el 90% de su precio original. Muy bien para este tercer paso, explicaré el método para bajar el precio del Darwin, cosa que muchos pedían, aquí les traigo. Bien empecemos entrando a la Google Play, y buscaremos la aplicación llamada, VPN Turquía, esta app nos ayudará a cambiar el país de nuestra cuenta de Google Play, y así cambiaremos la moneda que actualmente tenemos. Ejemplo de la moneda mía que son soles, pasaremos a Lira Turca, que es la moneda de Turquía, bien una vez dentro de la app. Lo que haremos primero es seleccionar un servidor, ojo aquí en la flecha saldrán, 5 servidores, pero la que nos servirá es la que dice, Turquía Izmir. Seleccionamos y tocaremos donde dice conectar VPN del servidor seleccionado. Aquí vamos a esperar que se conecte. Cuando esté conectado, cerraremos la Google Play, y la volveremos a abrir, para que se actualice. Bien aquí nos iremos a la foto de nuestra cuenta que está en la esquina, aquí iremos donde dice ajustes o en su caso configuración, aquí tocaremos donde dice general, y tocaremos donde dice, cuenta y preferencias del dispositivo. Como ven aquí nos sale el país en el que estamos junto a nuestro nombre de la cuenta, y abajo sale, cambiar a la versión de Play Store de Turquía. Si les sale eso es que hicieron todo bien. Ojo debe salir Turquía, si les sale otro país, prueben con otro servidor del VPN, muy bien. Aquí nos saldrá, quieres cambiar al país de Turquía, le daremos a continuar. Ahora para poder cambiar a Turquía, solo necesitaremos poner la tarjeta de crédito que nosotros tenemos y con la que haremos la compra. No se preocupen funciona con la de su país. Una vez puesto. Les saldrá dos perfiles, uno de su país y el otro de Turquía. Aquí escogemos el de Turquía, nos dirá que no podremos volver a nuestro país dentro de un año, así que por eso no se preocupen, no cambiará en nada, más bien les vendrá bien para otros juegos que puedan comprar cosas más barato, ahora si recuerden debe estar seleccionado en el país de Turquía. Perfecto con eso completamos el tercer paso, nos iremos a la aplicación de Mutants. Aquí en la tienda nos saldrá los precios diferentes, ojo debe salirles ejemplo. 144,99, Tri. Si no les sale eso, desinstalen la aplicación y lo vuelven a instalar. Para que se les modifique. Entonces con eso ya tenemos el cambio de precio para la oferta del oro. Aquí ya desactiven el VPN. Cuando hayamos cambiado la moneda. Abriremos el Game Guardian y haremos el mismo paso para que nos vuelva a salir la oferta, y así hacer lo mismo cada que compraran los Darwins, por el bajar el precio no se preocupen eso ya queda para siempre. Ahora les mostraré un video donde se compra el Darwin, con la misma moneda y bajo precio. Este video es de mi amigo Elías Mora, en el cual le había enseñado el truco y le pedí de favor que grabara mientras compraba la oferta, para que así ustedes verifiquen que en verdad funciona todo correctamente. Créditos para él. Aquí vemos que le salió la oferta, con el precio en liras turcas, así que todo salió a la perfección. Ahora procederá a comprarlo, para que vean que le llega el oro y el mutante. Con eso concluye el video de hoy, así que ya saben chicos, no se dejen engañar por la gente, aquí tiene todo explicado para que ustedes mismos compren sus Darwins, y recuerden no abusar de esto, tampoco vendan solo úsenlo para ustedes mismos. Gracias por haber llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscríbete para más contenido como este. Cualquier duda que tengan escriban en los comentarios, estaré al pendiente, gracias.